Las redes sociales están que arden gracias al exfutbolista y ahora comentarista de TV Azteca Zague, quien mandó un vídeo sexual en el que muestra su pene y el tamaño, impresionante, de su miembro que ya se hizo viral, y aunque no se sabe a quién se lo mandó, en Twitter y otras redes. Sociales. Forma parte del grupo de analistas de Azteca que cubrirán la Copa del Mundo de Rusia 2018.